Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un placer saludarles. Me veo oscura porque mi teléfono lo tengo ahí metido. Voy a lavar unos trastecitos. Y este, voy a lavar unos trastecitos y quería platicar con ustedes, quise hacer este videito. Para saludarles, para ver cómo estaban, para contarles un poquito de nosotros, de lo que está pasando con nosotros. Pues como ya vieron en el video anterior, nosotros ya estamos de regreso a Illinois. Estamos de regreso a Illinois, amigos. Gracias a Dios ya estamos aquí. Ahorita nos estamos poniendo el corriente con todas las cositas de la casa. Y pues más que nada, pues el proceso que tuvimos que hacer pues fue largo. Porque pues nosotros estábamos en Seattle, Washington. Y pues sí, la verdad es que fue un, ahora sí que un viaje muy largo. Y fue un proceso un poquito difícil. Pero pues ya, ya estamos aquí de regreso. Este, acomodándonos a nuestra vida. Otra vez. Nuevamente, una vez más. Después de un año. ¿Qué pasó, papi? ¿Ya está la pizza? Sí, papi, ya va a estar. Ya. Ya va a estar. Ajá. Ya me está preguntando. Es que metimos una pizza al horno. Y el, ya tienen hambre. Así de que les voy a dar pizza. Porque es, Javi es bien tremendo. No quiere comer todo. No, es, entre más grande es, es, este, más, eh, piqui. No quiere comer todo, muchas cosas. Y entonces, o sea, no se nos, se me complica mucho a mí darle que, que comer. Porque no hay que darle de comer. Siempre hace sus berrinches. Pero como hoy es viernes, este, estoy, voy a complacerlo con una pizza en el horno. Pero sí, así está la cosa, amigos, con, con nuestra vida. Naviri también es bien piqui. Así es de que, bueno, voy a acabar de lavar los trastecitos y ahorita seguimos platicando. Desde anoche puse a remojar frijoles. Ah, porque los iba a poner a cocer hoy. Y ya están, quedaron bien rápido, de verdad. En menos de una hora estuvieron listos. Les recomiendo el frijol, eh, peruano. Miren qué bonitos quedan. Y ya están bien suavecitos. Le puse nada más ajo y cebolla, sal. Y ya quedaron los frijolitos. Así es de que ahorita nada más, pues los voy a, como a Rubén no le gustan, este, así enteros, los voy a freír. Pero miren qué bonitos quedan. Y ya están. Ya los chiquillos que salió la pizza del horno ya están comiendo. ¿Verdad, Alex? Ya está comiendo aquí, está comiendo Javi. Pero como a Javi le encanta andar sin camisa, no lo puedo sacar sin camisa. Tiene esa maña de andar. Pero aquí está. Hi, Javi. Aquí está Javi. Hi. No más que no lo quiero sacar sin camisa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Tengo un alterón de ropa. Ahorita me voy a poner a lavar. Aquí tengo la lavadora y la secadora. Así es de que me voy a poner a lavar de una vez. Porque si no, no voy a acabar. Y como hoy es viernes, a ver cuántas lavadas alcanzo a echar. Es que se ve mucho porque tengo unas cobijas ahí. Pero, pues ya, voy a echar la lavada. Le pedí a mi mamá que me sacara la ropa. Que la lleve para ella, es que yo no tengo zapatos puestos. Y ya me fue a colgar la ropa. No más que no quiero que sepa que la estoy grabando. No quiero que... Ya me la saco ya. Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a comprar la comida a la Costco. ¿Dónde lo dejaste? ¿Ya lo abandonaste? Luego siempre se me pierde. Mi nani. Mira. Mi nani. ¿Ya puedes comprar? ¿Y es bolsa? Mira, tío. ¡Por favor, cómeme! ¡Por favor, nani! ¡Por favor, nani! ¡Por favor! ¡Nani! ¡Nani! ¡Sí! ¡Sí! Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos que economizar, así que cuando vamos a la Costco a comprar la comida, pues si tenemos ganas de algo, el Hack Dog te lo venden en 1.50, un dólar con 50 centavos, pero te dan la soda. Y la pizza, ¿cuánto cuesta, Nani? 1.50. ¿También? 1.50 cuesta la slice de pizza, ¿ví? O 2. Creo que 2. Pero es una slice grande, está bien grande, por 2 dólares. Así que también te la dan con su soda, y sí conviene, está barato y está bueno. Bueno, bonito y barato. Sí, todo, las tres cosas, bueno, bonito y barato. Para mis admiradores que no me vean visto. ¿Para tus admiradores qué? Que ya no me habían visto. Ah, sí, hombre. ¿Ya está barato? Digo, por si tengo. Por si tengo uno. Ay, ay, ay. Se nos va a salir la pizza, el Hack Dog y todo lo demás. Llegué a la casa y mi esposito tiene hambre, amigos. Como no, este, me fui, él ya había desayunado, pero nos fuimos toda la mañana a la Costco y hacer unas cosas. Y ahorita llegando, pues, si él ya tiene hambre, ya le tengo su comida, miren, les voy a enseñar. Como es domingo, pues es que no, este, no cociné. Voy a dar una recogida ahorita aquí en la cocina. Pero mientras que haga, que coma a mi esposito. Ten amor. Te atienden mejor que en el panda, ¿no? Mira. ¿La verdad sí está mejor? Ay, 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 ay. ¿Cómo me castigan? Sí, hombre, esto es bien castigado, ¿no? Me digas. Dios mío. Ajá. Provechito. Bueno, con permiso. Vamos a comer. Mmm. ¿Qué dieta ni qué dieta? No. No. No, me llevo con las dietas, llevo. A ver si está bueno la spagueri. A ver, el arroz, pues, ya lo probaste, que sí está rico. A ver si está bueno. El pollo está muy rico. Ajá. Blandito. Y fíjense, amigos, que todo esto lo venden, pues, sí, empaquetado ya en la Costco, pero es práctico. Para cuando uno no puede cocinar así o ande a las carreras, pues, uno ya lo compra en paquetes de la Costco y no está tan caro. Y miren el buen platillazo que sale y rinde mucho porque, pues, eso es parte de lo que venía en el paquete. Así es de que unas diez veces sí se iba a comer Rubén de esto, pero no todos los días, obvio. Está muy bueno. Ajá. Sí, lo volveré a comprar. Ajá. ¿Qué más? Ya, vacío el platito. Ay, Dios mío. Ya te quiero más. Aquí a gusto me lo tome. No, en mi Tik Tok, en mi comidita. El domingo, con chanclas. Verás. Aquí en casa. Por favor no me ve peinado porque hoy es domingo no he salido a la calle para nada. Todo el día que estoy en casa. Así es de que pues no me. Hoy no me tuve que peinar. Él sí tomó el día de descanso como descanso. Hoy sí tomó el día de descanso como Dios dice. El domingo se hizo para descansar. Y aquí estoy descansando. Ajá, cuando le conviene. El domingo no se hizo para descansar. Hay que ser obedientes a la palabra. No, el domingo se hizo para ir a la casa de Dios y servirle. En obediencia. No nomás para descansar, en su conveniencia. Hay que ser obedientes a la palabra. El domingo no se hizo para descansar. Esperamos.